Hola, bienvenido a TecnoFPB, vamos a hacer un circuito de una protoboard, vamos a hacerlo y luego vamos a ver cómo funciona, ¿vale? No voy a explicar lo que vamos a hacer, lo voy a hacer y luego vais a decir, ah, esto es lo que hemos visto, sí, sí, esto es. Aquí estamos ya, tenemos nuestra pila, el timbre, que aquí no paramos por los timbres, aquí hay descuento como en el fútbol. Positivo. Vamos a ver, pimenta, negativo, ¿qué más? Tenemos que poner, empezamos el circuito igual que el de antes, ¿vale? Pero como he dicho, no siempre tienen que salir de aquí, ni poner conectores, yo puedo poner el tirón aquí, empezar positivo aquí, y aquí empieza mi circuito, ¿vale? Voy a poner la resistencia aquí perfectamente, voy a poner mi interruptor aquí, que no me equivoqué como antes, ¿vale? Y ahora esto está bien conectado. Voy a poner otro interruptor y luego voy a poner los cables a ver si soy capaz de sacar cómo funciona y por qué funciona cómo funciona. Si funciona, igual no funciona. ¿Cuántas veces ya funciona? 4%. Bueno, dos interruptores, ¿vale? El diodo, lo voy a poner aquí. Y lo cierro. Aquí. Y al cero. Muy bien. Y ahora voy a empezar a poner cable. Voy a poner uno que va de este, de esta pata, de aquí, ¿vale? Del primer interruptor al siguiente. Luego otro que tengo que poner, este no tengo más remedio que ponerlo, que va de aquí al diodo, porque si no el diodo se va a encender de la canta ahora. Entonces, si no hay alguna manera de que la corriente llegue al diodo. Pero, claro, ahora mismo, ¿por qué funciona esto? Este no funciona y este sí funciona. Porque también lo hace conectar otro. Pero, ¿este cómo está conectado? ¿Este está conectado en serio? Sí. Pero, ¿por qué se enciende si este no está? Falta uno, si voy a ir de la segunda. ¿Por qué se conecta si este no...? Porque también no está cerrado el circuito. No está cerrado si está encendiendo. ¿Va por aquí la corriente? ¿Va por aquí? Ah, claro, porque la corriente pasa, la corriente pasa por aquí. O sea, aquí llega y este está conectado aquí, aquí. Este ahora mismo, como si no estuviera. Sergio, aquí. Estamos explicándonos por qué esto funciona con este y con este no. Entonces, este ahora mismo está fuera del circuito porque lo único que vamos a hacer es conectar con dos cables aquí. Todo esto va a seguir. Entonces, este es el que hace de puente. Con este se enciende. ¿Qué tengo que hacer para que este haga de puente de tambor? Pues el segundo cable en la segunda pata. Pues tengo que poner un segundo cable. Si lo encuentro y si es lo suficientemente grande. Mira, voy a coger esto. Voy a coger uno y voy a poner la segunda pata. Y para que se encienda cuando yo conecte esto, tiene que ir... ¿A dónde tiene que ir? A la segunda pata, la última pata de este. ¿A cuál? A la primera pata. Pero en otro... En otro... Tiene que ir aquí. ¿A la primera pata? No, tiene que ir aquí. No, aquí. Ah, vale, vale. Sí, mira. No, no, no. Tiene que ir en el primero. En el primero. En el primero. ¿Cómo está el ratio? Mira. Aquí a la segunda. No, no, no. Va a la primera pata del diodo. No, no, no. A la primera pata del diodo. A la primera pata del diodo. No, no, no. A la primera pata del diodo. Ah, ahí. Ahora, dale. Porque ahí lo estamos cerrando. Entonces, lo que he conseguido ahora es que cuando yo encienda esto, tenga otro recorrido por aquí y llegue el corriente también. Entonces, tengo el primer recorrido, que es este, que llega al corriente y el segundo recorrido, que es este, que llega al corriente. Pero si lo conectas aquí es lo mismo. No, no. ¿Dónde hice tú? ¿Dónde? 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 Aquí es donde estaba este, cabrón. No, no. Este sí es donde estaba. Este, aquí. Sí, sí. ¿Dónde estaba? ¿Y la otra punta? No, ese no estaba ahí. No. La otra parte. Sí, no estaba ahí, ¿no? ¿Y la otra parte? Ah, no es ahí. ¿Dónde? ¿En el rojo? Sí. A ver, chulo. ¡Eh, tío! ¿Por qué? Porque está conectando realmente al final. Tira o por este camino, con lo cual te saltas este, y con encender este, vale, o por este camino. Espérate, ¿cuál es el camino? Ese. Ese. Y sigue hasta el siguiente. Y se le salta. Ajá. Se salta este, pero no este. Así que hemos aprendido una cosa nueva. Vale, entonces tenemos esta opción o del tirón aquí. Vale, entonces esto es una puerta OR. Si se enciende, uno se enciende, si se enciende, otro se enciende, y si se encienden los dos, obviamente se enciende. Vale, pues ya hemos aprendido un montón con los alumnos de TecnoFPB. Gracias. 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 Gracias.